Estamos con el director de mercadeo de Detector, Ediver Suárez, quien nos va a decir cómo ubicar nuestros carros en caso de robo. Bienvenido, Ediver. Gracias, Lisbeth. Primero, gracias por la oportunidad y esta audiencia. Mira, vamos a empezar por contarte un poquito sobre Detector. Es una empresa que nació hace 20 años aquí ya en Venezuela. Tenemos presencia en Colombia, Brasil, toda Centroamérica y Venezuela. Y tenemos actualmente dos tipos de tecnología para ubicar vehículos robados en Venezuela. La primera se llama radiofrecuencia, la segunda se llama GPS. El GPS ya es, digamos, un tema más conocido a nivel, más comúnmente conocido entre la población. Y nos permite ubicar los vehículos a través de una plataforma web, desde un dispositivo móvil, una tableta o una computadora con conexión a Internet, basados en mapas actualizados, que nos permiten en todo momento, 24 horas al día, poder localizar el vehículo. Esto visualmente tiene la versatilidad de generarnos alertas por salidas de cercas virtuales que el usuario previamente diseña dentro del portal. Alertas por encendido del vehículo, alertas por exceso de velocidad, desconexión de batería, apertura de puertas. Es decir, el sistema GPS nos permite una gran variedad de opciones para nosotros poder monitorear nuestros vehículos. ¿Cómo funciona? Tiene una tecnología, las personas vienen y colocan el chip. ¿Cómo es? Es un dispositivo que nosotros colocamos dentro del vehículo de manera muy secreta. Es uno de los temas de seguridad de la empresa. Es un tema incluso de control de calidad de nuestros servicios y productos, el cual está muy restringido por un personal altamente capacitado. Ocultamos el dispositivo dentro del vehículo y posteriormente le damos una clave de usuario al cliente que le permite ingresar al portal y poder hacer todo este tipo de monitoreo. Claro. ¿Cómo hace la persona cuando le roban el vehículo y tiene un dispositivo detector? Fíjate, ahí es donde entra en juego nuestra segunda tecnología que se llama radiofrecuencia. Si bien es cierto que con el dispositivo GPS vas a poder monitorear tu vehículo y vas a poder localizarlo en caso de robo, siempre y cuando se mantenga todavía activa la señal del GPS, también es cierto que los dispositivos GPS a nivel mundial funcionan con un chip de telefonía celular. Esto pues de entrada te dice que cuando pierdes la señal del celular, pierdes la señal del GPS. Entonces el vehículo en el mapa va a quedar en un sitio que quizás haya avanzado un poco más de donde te está mostrando el mapa. Ahí es donde entra radiofrecuencia. Este sistema nosotros tenemos, primero es exclusivo de detector, la radiofrecuencia en Venezuela. Es un sistema que tenemos 20 años desarrollando antenas repetidoras a lo largo y ancho de nuestro territorio, incluso en las fronteras, dado que Brasil y Colombia son aliados nuestros, pues también la tenemos cableada. Este sistema te permite localizar el vehículo a nosotros, porque además tenemos una fuerza de caza que va a actuar al momento que la persona le robe en el vehículo y nosotros vamos a localizar ese vehículo. Es una señal, igualmente un dispositivo que se instala dentro del vehículo, es una señal silenciosa que se activa al momento del robo y llega a nuestras repetidoras, a nuestras antenas. En este caso, sale nuestro equipo a buscar esa unidad hasta localizarla. La diferencia, o para que lo entiendan más comúnmente, es como el radio de tu carro. Uno tiene música escuchando y cuando entras a una zona donde no hay cobertura, la voz del locutor o el cantante o la música que se está oyendo se pierde. Sin embargo, hay una telaraña que se mantiene. Es un chsshh. Ese sonido es el que nosotros perseguimos. Esa es la señal de radiofrecuencia. ¿Este dispositivo tiene un tiempo de garantía? ¿Se puede cambiar cada cierto tiempo o es reparable? Fíjate, el momento que la persona llega con nosotros por primera vez, tiene que comprar el dispositivo. El dispositivo es de la persona. Eventualmente, por supuesto, cuando esta persona cambia de vehículo, pues tiene la posibilidad de llevarse su unidad para el otro vehículo. Ahora, el servicio se cancela posteriormente de manera anual. Entonces, al transcurrir un año, la persona ya compró su dispositivo y lo que va a es renovar simplemente el servicio. El dispositivo como tal tiene un año de garantía. También hay situaciones en las que de verdad amerita un cambio del dispositivo que no tiene reparación, bien sea por un accidente que tuvo la persona, una reparación mayor, un cambio de equipo de sonido del vehículo y hubo mucha manipulación de la parte electrónica o eléctrica del vehículo. Entonces, puede haber afectado de alguna manera el dispositivo que nosotros instalamos. Lo recomendable es que las personas, cuando tengan este tipo de situaciones, nos lo comuniquen para hacer una revisión preventiva. Pero, mientras tanto, o lo normal, es que el dispositivo tiene un año de garantía y posteriormente a su fecha de renovación se le hace una revisión para verificar que todo funcione normalmente. ¿En este año cuántos vehículos han conseguido? Mira, te voy a hablar más bien por una cifra histórica y récord que difícilmente cualquier otra empresa dedicada a esta área en el mercado venezolano está así que cerca de pensar. Nosotros actualmente tenemos una cifra de más de 32.500 localizaciones efectivas con el sistema de radiofrecuencia. Por supuesto, también nos apoyamos muchísimo en lo que son las autoridades nacionales. Tenemos una alianza bastante fuerte y bastante tradicional desde hace ya 20 años con las fuerzas de seguridad del Estado, bien sean regionales o nacionales, que nos han ayudado muchísimo también en este sentido. Entonces, 32.500 localizaciones es un número difícil de alcanzar, pero te demuestra una trayectoria importante en este ramo. ¿Qué recomiendas a las personas que quisieran implementar este dispositivo? Mira, en principio, que se asesoren bien. Que se asesoren bien para que tengan la claridad de lo que hacen estos dispositivos. Porque, como te digo, hay muchas empresas que están haciendo vida en el país, en este ramo, y todas ofrecen básicamente lo mismo, que es el rastreo por GPS, que es muy válido, es muy bueno. Sin embargo, tienes un complemento que solo detector te puede ofrecer, que es la radiofrecuencia para localizar al vehículo. Entonces, en principio, la recomendación es que se asesoren bien de todo lo que ofrece el mercado venezolano y que de verdad comparen las fortalezas que tiene Detector como ente distribuidor exclusivo de este tipo de tecnología. Con una trayectoria de 20 años, con una presencia en 8 ciudades principales en Venezuela, con una red de alidades comerciales en otras 12 ciudades de Venezuela, y con más de 600 empleados directos, somos una empresa que hoy en día te puede decir, tu carro está seguro con nosotros. Y la fortaleza que queremos transmitir es decirle a nuestro usuario, vive mejores momentos, vive tu vida tranquilo, ve a la playa, ve con tu familia, disfruta tu vida. Nosotros nos ocupamos de localizar tu carro. En cuanto a tecnología, ¿están mejorando continuamente? Porque actualmente la tecnología va avanzando rápidamente. Sí, somos una empresa de verdad muy orientada al tema tecnológico. Evidentemente, nacemos con un sistema de localización o de seguridad orientado a la tecnología o basado en tecnología. Uno de nuestros premisas es la actualización constante. Como tú bien dices, la tecnología es un tema que avanza constantemente todos los días. Ya no es ni siquiera una cuestión de meses o años, sino todos los días hay un dispositivo nuevo, un gadget nuevo, un sistema nuevo. Y es nuestro deber, porque es nuestro negocio, la tecnología. En tal sentido, nuestro departamento de desarrollo, pues constantemente también está intentando hacer actualizaciones de mapas, actualizaciones en cuanto a los servicios que prestamos hacia los GPS, actualizaciones en cuanto al servicio, cómo las personas se pueden comunicar con nosotros, cómo podemos optimizar el tiempo de respuesta, cómo podemos optimizar incluso el agendamiento de sus vehículos para la instalación de los vehículos en menor tiempo posible. Entonces, evidentemente utilizando las herramientas tecnológicas que nos permite el mercado. ¿Y es accesible este servicio? Sí es accesible. Sí es accesible. Sin embargo, nosotros tenemos diversas negociaciones que podemos manejar con un cliente en particular. Entonces, preferimos tocarlo de manera particular y poder hacerle una oferta acorde a sus necesidades. Más allá de eso, como tienen un principio, nosotros, o el primer impacto que tiene el cliente, impacto por llamarlo de alguna forma, es la compra de la unidad. Posteriormente, la anualidad del servicio es muchísimo, muchísimo menor y evidentemente se va de cuando cada vez más al bolsillo del venezolano. Edi, ¿verdad? Un mensaje a nuestros seguidores de 800 Noticias. Mira, nosotros somos una empresa orientada más que al producto, al servicio. Nosotros nos interesamos mucho en la atención y el grado de satisfacción que pueda tener nuestro cliente, que evidentemente pasa por la seguridad que él sienta una vez instalados nuestros dispositivos en sus vehículos y sus unidades. Entonces, para nosotros la comunicación con ellos es sumamente importante, es vital para mantener esa relación. Y quizás suene trillado, pero de verdad los invito a que nos contacten por nuestras redes sociales, porque de verdad ha sido una fortaleza para nosotros poder aperturar ese canal de comunicación. Ya no tanto de información, que sí brindamos información, pero la fortaleza de ese canal es comunicación. Tenemos personas constantemente respondiendo dudas, comentarios, preguntas, inquietudes, desmolestias o incomodidades que puedan surgir por esas redes. Y de verdad estamos dando respuesta inmediata. Evidentemente, tenemos nuestras líneas telefónicas, tenemos nuestro portal, pero las redes también le estamos dando la misma fortaleza y el mismo trato que podemos darle por una persona que atiende por teléfono, incluso más rápido en algunas ocasiones. Entonces, los invitamos a seguirnos por arroba pisodetector, es nuestro Twitter, o por Facebook, también lo tenemos, incluso un Instagram, detector.ve, y nuestros teléfonos 0500-630-3000. Igualmente, a través de nuestro portal, estamos dando respuesta inmediata a los correos que nos escriben por allí, es detector.com.ve, y detector se escribe con K. Muchísimas gracias, Ediver. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Para usted, Elisbe Brazón 800 Noticias.